En la bancada naranja sabemos lo importante que es tener más tiempo para estar con tu bebé desde los primeros días de nacido. Por eso logramos que tengas una licencia de paternidad de 20 días. Así, por ley tendrán más días padres juntos para ayudarlo a crecer sano, fuerte y feliz. Más días padres para que juegues con ella y le ayudes a aprender mucho más. Más días padres para que le ayudes a fortalecer su memoria e inteligencia. Más días padres para que mamá también pueda descansar. Más días padres porque es un derecho de papás, mamás y bebés. Logramos que tú y tu bebé tengan más días padres.